Hola, ¿cómo están? Otra edición de Documenta Hoy tenemos un programa especial Un programa exclusivo Porque se basa en un reportaje que hicimos al empresario Jorge Antonio Un personaje de la vida política argentina que habitualmente no habla Y menos para contar secretos de quien fue su referente político Su amigo personal, me estoy refiriendo a Juan Domingo Perón A partir de este reportaje vas a conocer detalles de la vida de Perón Que muy poca gente conocida, entre ellos Jorge Antonio De qué manera Perón accedió al poder Conoció a Evita Se relacionó con los genocidas nazis en la Argentina Cómo debió entregar el poder en 1955 y partir al exilio En fin Una vida que marcó la historia para siempre Y que a partir de este reportaje de Jorge Antonio Podemos conocer por fin detalladamente En este contexto Jorge Antonio entonces decide revelar sus últimos secretos Partiendo de la base de que no tiene nada que perder Porque en definitiva de aquellas personas que va a contar lo que todavía nadie conoce Muy pocas están vivas Por ejemplo, Isabelita en Madrid Entonces vas a encontrarte con un personaje que en su época fue considerado un mito Porque estaba al lado de Perón Es decir, el empresario poderoso con dinero Que escuchaba al general en su momento de exilio Que lo aconsejaba cómo regresar al poder Ese es el valor del testimonio que vamos a ver a continuación Un personaje histórico que decide abrir su información Poner en el aire sus reflexiones Y contar detalles de personajes que nos cambiaron la vida Entonces a continuación Primer bloque documental exclusivo Jorge Antonio El consejero de Perón Los enemigos de Perón creían que yo tenía más influencia sobre Perón de la que tenía Y ellos siempre imaginaron una fortuna inmensa Al servicio de esos intereses de Perón El servicio estaba a disposición de Perón No había tal fortuna inmensa Pero sí había voluntad Y había imaginación para realizar los hechos que Perón necesitaba Y eso a los enemigos de Perón les aterraba Y quedaron un mito conmigo Hay un tema básico que hay que plantear o deberíamos plantear desde el principio Jorge Antonio era un empresario Y como todo empresario en la historia argentina lo que buscaba era acercarse al poder Para simplemente hacer negocios Lo que te vas a encontrar a continuación es que Jorge Antonio reconoce que El primer acceso, la primera llegada a Perón se da en 1943 Cuando Perón era un coronel de ascenso que se distinguía del resto de los cuadros del ejército Por su inteligencia o por el conocimiento que tenía lo que sucedía en la Argentina y en el mundo Pero si lo escuchás con atención a Jorge Antonio a continuación Cuando cuenta cómo se va relacionando con Perón Te va a caer la información de que su principal llegada a Perón se produce a partir de 1946 ¿Y por qué a partir de 1946? Porque Perón ya está en el poder entonces Lo que buscaba Jorge Antonio era hacer negocios con el poder Perón está en el poder, Jorge Antonio hace negocios Al final vas a encontrarte que el propio Jorge Antonio dice que en 1949 Tiene una relación absolutamente profunda con Perón Porque en ese momento empieza a llegar a la Argentina Mercedes Benz ¿Qué lo hace en el primer gobierno de Perón? Lo conocí en 1943 Después lo empecé a tratar en el 46 Un coronel amigo me invitó a una reunión en su casa y estaba Perón y ahí lo conocí a Perón Me impresionó Era un hombre dinámico Con una brillante inteligencia Sabía de todo y hablaba de todo En el 49 fue el trato más importante porque fui a verlo con el embajador de Alemania Y el presidente de la Daimler-Benz de Alemania Para darle a conocer que estábamos instalando una fábrica de camiones en Argentina Y que queríamos el apoyo de él Por supuesto nos lo dio Se comprometió ante el embajador y ante el presidente Daimler-Benz Que nos iban a apoyar con todo Y nos apoyaron Me dice, mire, Jorge Antonio dice Necesitamos que usted nos cumpla Que no se entusiasme con el éxito inmediato Sino que lleve a buen fin El desarrollo total de la industria En eso estamos, presidente Tengo que decir completamente tranquilo que lo vamos a cumplir Y lo cumplimos Nosotros lo cumplimos Hasta ahora está la fábrica Vos sabés que se han contado muchas historias Respecto a la relación de Perón con los nazis Y lo importante del reportaje con Jorge Antonio Es que Jorge Antonio confiesa y ratifica la relación de los nazis con Perón Lo que vas a ver a continuación no es solamente Cómo Jorge Antonio cuenta de qué manera Eichmann trabajó en Mercedes Benz Eichmann es un probado genocida del Tercer Reich en la Segunda Guerra Mundial Sino que el propio Jorge Antonio cuenta cómo En una oportunidad va a verlo a Perón Para pedirle que lleguen a la Argentina 36 miembros del Tercer Reich Y Perón le contesta Que no vengan 36 Que vengan 360 Esto es 10 veces más Yo quería hacer la fábrica de camiones Y por consiguiente la fábrica de autos Quería los técnicos alemanes porque los necesitábamos Fueron 36 Era lo que me apasionaba y lo que me entusiasmaba En la cuestión política no me metía Tampoco se metían ellos Esos 36 yo les puedo asegurar que trabajaron Y vinieron a trabajar y se instalaron Formaron su hogar acá Algunos trajeron a su familia Otros se casaron acá Y así siguió Por ejemplo el caso Eichmann Eichmann era uno de los técnicos que vinieron con Mercedes Benz Uno de ellos Y vino directamente a Mercedes Benz Y estuvo en Mercedes Benz hasta que lo detuvieron Y lo detuvieron ahí En Mercedes Benz Se lo llevaron preso Y después se lo entregaron a los judíos En un avión de aerolíneas hasta Natal Y en Natal lo pasaron a un avión de AL La empresa judía Y de ahí se lo llevaron a Israel Pero nunca estuvo oculto Siempre estuvo con su nombre Incluso trabajando La pregunta no es muy especial ¿Tú, en tu corazón ¿Tú, en tu corazón образo la seguridad Dios en la remuneración De la milionante jehudíes ¿Sí o no? Un hombre que me llevo because de la deportación no llevo Algunos ex-nazis lo visitaban a Perón en Madrid y se quejaban de que no habían podido ser recibidos en la Argentina como ellos hubieran deseado antes de que terminara la guerra. Cada solicitud es estudiada con detenimiento y se selecciona rigurosamente al inmigrante de esta nueva era, evitándose los efectos perniciosos del aluvión humano incontrolado que podría llegar desde la Europa deshecha. Ante todo, se tienen en cuenta las aptitudes de cada persona. Perón decía, ya ve, a mí me dicen que yo los cobijé y que yo los tuve todos en nuestro país y el que recibió más nazi fue este señor que está con ustedes y era yo el que estaba presente. Había más relación conmigo que con Perón en ese sentido. Cuando yo le hice el planteamiento de que tenía que tener 36 técnicos, nos ponían problemas en la cancillería. Entonces yo le planteé problemas directamente al presidente y me dijo, no, pero por favor, porque entonces vamos a hablar con el Morino y lo vamos a arreglar en el acto. Dice, pero siquiera pueden venir 360, pero dijo, no, 36. Durante mucho tiempo se debatió acerca de quién tenía el poder en la pareja que conformaban Perón y Evita, quién llevaba las jinetas. Al principio se evalúa que por la personalidad de Evita, Evita marcaba el paso que el general Perón hacía a la veña. Jorge Antonio termina de confirmar lo que en definitiva uno ya podía suponer. El que mandaba era el general, el general Perón. Y nuestro juramento será gritar durante un minuto para que nuestro grito llegue hasta el último rincón del mundo, la vida por Perón. A Evita la vi en el 46 por primera vez, en el 47 la vi una vez, después en el 51 muchas veces. Había una gran influencia de Perón sobre Evita. Mandaba Perón, mandaba y la persuadía, con buenos modales, con una persistencia rayana en lo absurdo, pero persistencia. Y la dirigía, había amor. Conozco algunos detalles entre ellos, su apego a ella. En algunos momentos de estar juntos, su mimosidad a Eva era muy marcada. Que ella se hacía querer. Hay aquí dos millones de almas confundidas. Es el auténtico latido del corazón de nuestra patria. El secretario general de la Confederación General del Trabajo traduce la exigencia del pueblo que reclama la presencia de Eva Perón. El impresionante enjambre humano estalla incontenible en un estruendoso Evita, nombre tan caro al corazón de la forjadora de los derechos cívicos de la mujer. La gente de la CGT quería que diera a ella de vicepresidenta. Ella sabía que Perón no quería que fuera vicepresidenta, porque los militares se oponían y se oponían a muerte. Y él no quería tener una contra tan marcada en una oposición que se hacía sanguinaria de parte de los militares. Entonces, él le habría persuadido de que no aceptara. Después ya vino su enfermedad y ella ya se sintió enferma. Está su renunciamiento. Compañeros, quiero comunicar al pueblo argentino mi decisión irrevocable y distintiva de renunciar al honor con que los trabajadores del pueblo de Ipatria quisieron honrarme en mi histórico cabildo abierto el 29 de agosto. No renuncio a la lucha, sino al trabajo. Renuncio a los honores. Evita ya murió, la libertadora acecha con los bombardeos de 1955 y finalmente la caída. Esto es lo que cuenta Jorge Antonio a continuación con un pequeño detalle de color entre tanto oscuridad que el general tenía en la residencia presidencial, en el Palacio Unzué, a un loro que le hace compañía todas las noches. Hasta que llegó el mediodía del 16 de junio. Los transeúntes fueron sorprendidos por la presencia de aviones que según la versión oficial volarían para rendir homenaje a la libertad. El exmandatario, según trascendió después, sabía desde horas antes que aquellos aviones no iban a volar para rendir homenaje, sino para bombardear la casa de gobierno de no presentar él en el término fijado su renuncia. Lo viví vivamente, porque yo estaba con el ministro Nicolini, que era el ministro de Comunicaciones, en el Ministerio de Comunicaciones, en el cuarto piso. Yo vi, él me había llamado por teléfono, me había invitado a tomar un café juntos, entonces éramos muy amigos. Yo fui a verlo y me dice, Jorge, dice, viste una cosa rarísima. Ahora cuando venía para acá, en la Escuela Mecánica del Ejército, vi muchísimo movimiento de tropas. Dice, eso no me gusta nada, era un día gris, había niebla y estaba llovinando. En eso que estábamos en el balcón, mirando eso, aparecieron los aviones frente a la casa de gobierno y cayeron las primeras bombas. Y cayó una bomba sobre un ómnibus. El ómnibus voló por los aires, lo vimos íntegramente. Y después, él dice, vamos no ahora, porque seguramente la próxima bomba va a caer acá en el ministerio. Bueno, bajamos, yo me fui inconscientemente, me fui a esa casa de gobierno, me fui caminando para ver lo que estaba pasando. Perón tenía un loro, muy gracioso, se lo habían educado de forma espectacular, tanto lo habían educado que el loro ya pensaba y actuaba. En la residencia de acá, cayeron tres bombas. Y cuando cae la primera, tiembla toda la casa, porque cayó muy cerca del centro de la casa. Y el loro dice, que la pipeta, ¿qué pasó? Y la radio del Estado anuncia la renuncia del presidente. La noticia invade las calles de la ciudad. En incontenible alud, la emoción ciudadana sale a la calle, alargando bajo la lluvia la alegría del flamear de los pañuelos. Bueno, se expropiaron todo. A mí fui el primero. Me sacaron hasta la ropa que tenía en mi casa. Los bienes todos. Las empresas. Y a Perón todo lo que tenía, su sueldo incluso. Y su quinta de San Vicente, que no tenía mucho más. A él le devolvieron todo cuando volvió. Jorge Antonio cuenta dos o tres hechos muy importantes de Perón en el exilio. Lo primero que cuenta es que en dos oportunidades la libertadora quiso asesinar a Perón. Una en Paraguay y otra en Venezuela. Si me preguntas a mí, yo la historia de Paraguay no la conocía. Pero después lo que cuenta Jorge Antonio respecto a Perón y el exilio tiene que ver con España. Uno pensaba, suponía que Perón llega a Madrid con el consentimiento del dictador Franco. Franco era un dictador sangriento en España en esa época y tenía todo bajo control. Y sin embargo, Perón lo salta a Franco y entra por izquierda a Madrid. Franco se entera después. La verdad que una de las piezas históricas más interesantes de lo que cuenta Jorge Antonio en el reportaje. Se había hecho muy tirante la situación en Sudamérica. Primero en Paraguay, la vida se le había hecho imposible a Ströner porque primero habían intentado matar a Perón en Paraguay. Segundo, las relaciones de la Argentina con Paraguay eran terriblemente tirantes. Perón advirtió eso y le propuso a Ströner que se iba a ir. Después primero fue a Panamá. Estuvo muy poco tiempo en Panamá. Después se fue a Nicaragua. En Nicaragua, cuando las cosas se pusieron muy mal en Nicaragua, se fue a Venezuela. El gobierno de la Argentina hizo todo lo posible y lo imposible porque a Perón no se le permitiera vivir en América. Están es así que hay un atentado en Venezuela que lo dirige un coronel que era el agregado militar que fue descubierto. Le ponen una bomba en el coche a la hora justa que salía y salía todos los días a la misma hora. Él y su secretario, Pablo Vicente, por una comunicación desde Estados Unidos de un periodista a Perón, se dilata la salida a media hora. Y en ese lapso de tiempo explota la bomba y explotó el auto, por supuesto. De ahí, de Venezuela, cuando cae Pérez Jiménez, Trujillo lo invitó a Perón que se fue a Santo Domingo. Era embajador de España en Santo Domingo, Sánchez Bella. Entonces un día Perón le dice que quería irse a España y le dice yo ya le doy la visa. Y le dio la visa en ese momento. Le pidió el pasaporte y le dio la visa. Perón decidió adquirir un avión y decidió con su comitiva irse a España. Y llegó Perón a Madrid en forma totalmente secreta. Tan es así que el ministro de Aeronáutica de España me llama por teléfono y me dice, Jorge Antonio, dice, usted es amigo nuestro, dice, ¿cómo no nos dice que viene Perón acá? Digo, porque yo no lo sé. Dice, está llegando a Madrid y no lo podemos dejar aterrizar en Madrid porque va a ser un verdadero folclore. Dice, así que tenemos que... Estamos en indeciso. No sabemos si mandarlo de vuelta o dejarlo en alguna provincia. Digo, ¿cómo lo van a mandar de vuelta? Por favor. Eso me parece absurdo. Dice, me parece muy bien. Dice, yo comparto su opinión. Lo vamos a dejar en Málaga. Y hicieron desviar el avión a Málaga y aterrizó en Málaga. Y entonces le dieron asilo, le pidió asilo. Le dieron asilo en la provincia de Málaga. Y se fue a Torremolino. Yo lo fui a visitar al otro día que llegó y le dije, ya ves, Jorge. Y al final tuvimos que venir acá. En Santo Domingo las cosas están mal. Puede pasar cualquier cosa. Lo van a matar a Trujillo. Y queremos estar más o menos tranquilos. Lo que debemos haber hecho tal vez desde el primer momento. Bueno, ¿ahora qué? Hay que aguantársela. Le digo, acá no es fácil. Y no era fácil. Tenían mucho control sobre Perón. El gobierno argentino hacía lo imposible y lo imposible para que él estuviera inquieto y molesto. Y el gobierno español también. Había mucha presión sobre mí porque creían que yo tenía más influencia de la que tenía con Perón. Pero a mí me halagaba que él estuviera en España. Por su tranquilidad, por el desarrollo de la política con Argentina. Era mucho más fácil y más seria desde España que desde los países sudamericanos. 5.000 pesetas costó el terreno. Yo lamento no haber comprado el de al lado porque me ofrecían los dos lotes. Pero no quería estar cerca. Vos sabés que se contaron muchas historias sobre el cadáver de Avita. Pero lo que cuenta Jorge Antonio sobre el cadáver de quien fue la principal figura femenina del peronismo, yo nunca lo escuché. De verdad, nunca lo había escuchado. Un día me llama Perón a mi oficina y me dice, venga a ser seguida, Jorge, si puede. Le digo, sí, ¿cómo no? Voy y me dice, mire, acabo de tener una noticia terrible. Me traen el cadáver de Eva. Me acaba de decir el embajador argentino, que era un brigadier, la luz se me manda el cadáver de Eva. Fíjese el problema que me crean ahora. Dice, ¿qué voy a hacer yo con el cadáver de Eva de acá? Dice, presidente, recibalo y póngalo en su casa. Usted tiene una habitación arriba para dejarlo aquí. ¿Qué va a hacer? Dice, sí, no tengo más remedio. Lo vamos a hacer así. Y así fue como llegó el cadáver a... Una hora después llegaba el cadáver a Puerta de Hierro. Yo estaba ahí. Quizás tu primer recuerdo, tu primera imagen de Carlos Saúl Menem sucede en 1983 o 1984. O cuando, en definitiva, llega al poder en 1989. Lo que cuenta Jorge Antonio sobre Carlos Saúl Menem. Para que tengas una idea simple y preste más atención al reportaje, Jorge Antonio ya ubica a Menem tratando de tener una cuota de poder en 1964, en una visita que le hace al general Perón en Puerta de Hierro, en la Zafuera de Madrid. Soy hombre de mi movimiento, de mi partido, y lo que disponga estas organizaciones que hacen al justicialismo, voy a asumir esa actitud. Lo que quiero, reitero, es la felicidad del pueblo y la grandeza de mi país. En Puerta de Hierro recibió Menem. Fue un día Menem a verme a mí. Había ido acá a Puerta de Hierro y no lo habían recibido y no lo querían recibir. Me vino a ver a mí. Entonces yo lo vi a Perón y le dije, mira, hay un muchachito de La Rioja. Le digo yo que es un muchacho interesante. Le digo, recibalo. Al otro día lo reciba a las 5 de la tarde. Estuvieron hasta las 9 de la noche conversando. Se fue Menem y se fue Perón. Al otro día Perón me dice, Jorge Antonio, dice ese muchachito que estuvo ayer con nosotros. Se va a Siria, ¿no? Le digo, sí, se va a Siria a casarse. Dice, me agarró quedar dos o tres días, dice, porque me interesa muchísimo hablar con él. Ese muchacho tiene premio, me dice. Entonces lo llamé a Menem y le dije que Perón me había dicho eso, que necesitaba hablar con él un poco más. Y dice, pero, o Jorge, dice, con muchísimo gusto. Es un placer, imagínese, dice, lo que es esto para mí. Le mandó el chofer a buscarlo. Lo llevó a Puerta de Hierro. Y así estuvieron tres días seguidos reuniéndose con Perón. Se ve que tenía premio y tenía razón Perón. Todos juntos, hermanas y hermanos, ¡a triunfar! Estamos terminando el primer bloque de este documental exclusivo, Jorge Antonio, el consejero de Perón. Y hasta ahora, a través del relato de los secretos de Jorge Antonio, descubrimos cómo Perón llegó al poder, cómo era su relación con Evita, de qué manera fueron llegando los genocidas nazis a la Argentina. Pero lo que te vas a encontrar a continuación tiene que ver con el relato de Jorge Antonio en este reportaje exclusivo y los últimos años del general Perón en el exilio en Madrid y su regreso a la Argentina. Aquí hay una parte muy importante del reportaje porque Jorge Antonio cuenta desde su cercanía al general cómo era la relación de Perón con los montoneros, cómo influía Isabelita en la vida cotidiana del general Perón y cuál era el peso específico de López Rega en el entorno del general. Sin embargo, hay un dato que el propio Perón se olvidó de contarnos porque quizás nos hubiera ahorrado algunas tragedias y malestares en la historia argentina. Viste que Jorge Antonio cuenta que Perón le dijo que Menem era un político con premio. Lo que le faltó agregar al general y quizás, como te dije recién, nos hubiera ahorrado algunos malestares es que el general le hubiera dicho a Jorge Antonio que Menem era un político con premio. Pero el premio era sorpresa. Vamos al corte y volvemos entonces con el segundo bloque de este documental exclusivo Jorge Antonio, el consejero de Perón. Segundo bloque de este documental exclusivo aquí en Documenta que se llama Jorge Antonio, el consejero de Perón. Lo que vas a ver a continuación tiene que ver con los recuerdos de Jorge Antonio y López Rega e Isabelita. Cómo Isabelita aparece en el exilio caribeño tomando un lugar importantísimo en la vida de Perón. Cómo es la propia Isabelita que empuja a López Rega al entorno de Perón. Y cómo en definitiva tanto Isabelita como López Rega se hacen cargo de la vida de Perón. Aunque claro, para no dejar sin contar las responsabilidades de cada uno, en definitiva quien marcaba la línea ideológica y de gobierno ya en el poder era el propio Perón. No simplemente Isabelita y López Rega. En definitiva, Jorge Antonio te va a contar una historia, por ejemplo, de Isabelita que te va a sorprender. Porque si nosotros hubiéramos accedido a la información que tenía Jorge Antonio sobre Isabelita, antes que Isabelita hubiera integrado la fórmula con Juan Domingo Perón en su calidad de vicepresidenta, seguramente esa fórmula a muy poca gente le hubiera votado. Teniendo en cuenta que Perón cuando llegó a la Argentina estaba descarnado y prácticamente agonizaba. y que Isabelita le iba a reemplazar en el manejo del poder. Entonces, este es el valor básico del reportaje a Jorge Antonio, la información que nos aporta. Vamos a ver entonces el segundo bloque de este documental exclusivo Jorge Antonio, el consejero de Perón. Panamá la conoció. Isabelita participaba de un conjunto folclórico que estaba recorriendo Sudamérica y en Panamá llega y el que había sido embajador de Argentina en Panamá, que tenía tratos con Perón, había sido embajador de Perón, le propone a Perón traerle el conjunto folclórico que habían quedado un poco huérfanos de apoyo de la Argentina. Entonces, Perón los recibe y entre ellos vino Isabel. Y le dice, el presidente dice, no necesito una secretaria. Dice, sí, necesito, pero no tengo plata para pagarlo. Dice, yo le doy trabajo gratis. Ahí empezó la cosa y ahí empezó Isabel con Perón. Empezó como secretaria y ahí quedó, quedó a vivir con él y se quedó a vivir con él. Después se fueron a Venezuela juntos, fueron a Santo Domingo juntos, y vinieron a España juntos y volvieron aquí juntos. Al principio ella era muy sumisa, muy sumisa. Después fue muy solentándose, fue creciendo hasta hacerse insoportable. El límite fue cuando ella llegó a Madrid con López Rega. Perón no le perdonó nunca eso ni se lo toleró. Le creó un problema, un problema que se agudizó cada vez más, pero ella lo imponía cada vez más. Era intolerante en decisiones que fueran sacar a López Rega de alrededor de ellos. Ellas insistían que López Rega viviera en la casa de ellos, en Puerta de Vía, porque ahí había una habitación de más. Pero nunca quiso, hasta que ella un día se fue de la casa y le dijo, hasta que no venga López Rega yo no vuelvo. Y fue así. Estábamos en España, nos controlaban mucho, mucho. Y tuvimos una charla muy privada con Perón sobre el hecho. Y bueno, ella volvió a la casa y López Rega volvió a la casa y vivió ahí con ellos. No en la habitación que ella quería hacerle vivir, sino en una pequeña despensa que tenían, que la transformaron en dormitorio para López Rega y ahí vivió López Rega y ahí se enquistó. Tengo por ahí un libro que me lo regaló López Rega, me lo llevó a mi despacho, Exoterismo, a Jorge Antonio con todo afecto. Llevado a López Rega, me vino a ver un día y me dijo, mire Jorge Antonio, dice, no hay nadie en el mundo que tenga más poder sobre Perón que usted. Pero eso lo vamos a compartir. De ahora en más, dice, vamos a ser Isabel, yo y usted, los tres. Y quiero que sepa que nosotros no vamos a ceder absolutamente un ápice por lo que queremos, tenerlo a usted como amigo y como aliado nuestro. Entonces le digo, ¿quiere hacer el favor de mandarse a mudar? Vaya así inmediatamente de aquí. Dice, no, se va a arrepentir. Le digo, no se preocupe, yo no me arrepiento de mi conducta. Lo que es criticable es su conducta, de su falta de respeto. Mándese a mudar. Pero no estaba cansado, estaba cansado, no quería discusiones, no quería, no quería entredichos. La dejaba hacer a ella, ella se había insolentado, había tomado alas. Estoy tan empapada de la doctrina justicialista y de todo lo que quiso hacer Eva Perón por el país, que me he consustanciado tanto con su figura, que para mí es algo maravilloso el poder, modestamente, realizar en su nombre todo lo que ella, desgraciadamente, no pudo hacer en el país. Y lo demás es historia conocida. Nos estamos acercando a la década del 70 y vas a ver cómo Jorge Antonio a continuación describe la relación de Perón con los montoneros. cómo a Puerta de Hierro llegan personajes como Rodolfo Galimberti para negociar la cercanía de los montos con Perón y cómo, en definitiva, Jorge Antonio te describe el entorno de Perón, cómo pensaba Perón su relación con los montoneros. Y al final tiene una frase fuertísima que termina de descubrir, de revelar, hasta qué punto unos y otros, los montoneros y Perón, buscaban aprovecharse mutuamente. También Rodolfo Galimberti, dirigente de la juventud peronista, se encuentra en Madrid. Obviamente, Galimberti, usted habrá conversado con Perón. Sí, por supuesto. Mantuve una larga entrevista en compañía del doctor Cámpora y del compañero Valmedina, a las pocas horas de haber llegado y después he mantenido algunas conversaciones por separado con el señor Perón y pienso continuarlas en la mañana de mañana, es decir, sábado a la mañana. ¿Cuáles son los temas que se tocan en estas reuniones? Lo que voy a decir es lo que se ha tratado hasta ahora. El problema de la Argentina, el problema político en general del país, la situación de nuestro movimiento, la adecuación de las estructuras del movimiento para contribuir a crear las condiciones necesarias para el gobierno general y en lo que hace, a mi función específica, al proceso de organización y unidad de juventud peronista. Lo recibió siempre a Galimberti y muchas veces. Era muy respetuoso a Galimberti, cumplió misiones espectaculares, algunas peligrosas. No solo Galimberti, muchos de los montoneros estuvieron con Perón, muchísimos. En esa época ellos eran obedientes, Perón era muy firme, sabía persuadirlos y dirigirlos. Hay sectores conservadores, general de la vida política argentina, que entienden que a guisa o a título de peronistas, sectores juveniles realmente están realizando un proceso de infiltración marxista o izquierdista. Sí, bueno, ese es un cuento de muchos años antes. También decían que el peronismo estaba infiltrado del comunismo en 1946 y 45. Hasta a mí me llamaron comunista. De manera que a mí esas palabras no me han asustado nunca. En cuanto a la infiltración, sí, que el comunismo infiltrara al peronismo. Y sí, tendría el mismo efecto que si pretendiéramos teñir el océano con un frasco de tinta. Se negoció con la ANUCE que Perón aceptara no ser candidato, que fuera otro candidato, que fue Cámpora, y la ANUCE aceptó que viniera al país en esas condiciones, y así fue. Y Perón le hizo la trampa de nombrarlo a Cámpora, pero después exigirle la renuncia a Cámpora y ser el expresidente. En el juego de habilidades no se podía comparar la habilidad de la ANUCE con la habilidad de Perón. Después del proceso Cámpora, los montoneros se insolentaron. Habían cumplido con sus deseos. Habían logrado que Cámpora fuera presidente. Habían logrado meter a su gente dentro del staff de Cámpora. Cámpora, los montoneros se insolentaron. Después, cuando él vino a la Argentina, la cosa se cambió. Ellos se insolentaron y él tomó la rienda de la conducción. Le faltaron el respeto a Perón. Perón se insolentó con ellos y los echó, los echó de la plaza. Hace 20 años, las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles. Y hoy, resulta que algunos imberbes pretenden tener más mérito que los durante 20 años. Era una guerra. ¿Nosotros o ellos? Era una guerra. Nos la declaramos nosotros. Nosotros la toleramos y tratamos de contrarrestar. Era un nacional y era un nacional de guerra. Ellos se consideraban triunfadores y luchaban para adelante. Yo llegué a la República Argentina con una misión que me había impuesto a mí mismo. Es decir, hacer todo lo posible por pacificar el país que los había un poco convulsionado como consecuencia de las medidas de la dictadura militar. Perón no quería guerra. Perón una vez que vino acá, quería paz. ¿Vos sabés que hay un libro de quien fue padre del actual canciller, Jorge Tallana, que cuenta los secretos de cómo trataban de entornarlo a Perón y evitar que aquellos que más conocían su vida clínica se acercaran al general a pocas semanas de su muerte? ¿Por qué te cuento esto? Porque Jorge Antonio a continuación va a saber lo que dice respecto a la salud del general. Cuenta una cosa de verdad impresionante que tiene que ver cómo López Rega hasta se apropió del control de la salud del general ya en Buenos Aires. La verdad yo este testimonio nunca lo había escuchado y termina de cerrar el círculo acerca de los desmanejos de López Rega y Isabelita, acerca de la salud de quien en definitiva fue tres veces presidente de la Argentina. Vino un día en Madrid a despedirse, se venía al otro día para Buenos Aires, vino como un chico con, era a finales del 71, 31 de diciembre del 71, vino con un cuadro, con una foto de él a caballo y me dice Jorge le dejo esto como recuerdo, mañana me voy a Buenos Aires y Dios dirá lo que pasará después. Por ahora dice, usted no tiene que venir, no yo no voy a ir, digo presidente, no estoy en condiciones de ir y además la cercanía que usted tiene no son compatibles conmigo, dice si ya lo sé y no puedo hacer nada y tenemos que aguantarlo, pero ya lo voy a llamar y volverá con todos los honores que corresponden. Me parece muy bien, así quedamos, así se despidió de mí, me dejó el cuadro y él se vino y yo me quedé en Madrid. ¿Cómo se encuentra el general? ¿Usted quiere su médico, por favor? ¿Y usted? Nosotros sabemos que bien, pero queremos que usted lo diga, está autorizado. Antes les he dicho que yo decidía encontrarme a su edad como está él en ese momento y con las perspectivas de vida, de vida activa que él tiene. No requieren en absoluto nuestros servicios, una prueba es que nos vamos a quedar en España, que no le acompañara, que yo sepa, ningún médico. La enfermedad evolucionaba cada vez más, se deterioraba día a día. En España, sus médicos de Madrid, Flores Tascón y Puyver, lo visitaban una vez por, cada 10 días venían a visitarlo a Buenos Aires y le tenían controlada la enfermedad. Hasta que López Rega les cortó la venida a los dos y les prohibió venir, les prohibió venir a la Argentina. Ellos vinieron a Madrid, vinieron a verme y me explicaron lo que pasaba y lo que les había impuesto. Le dije yo, háblen ustedes con Tayana o con Concio, que eran los médicos que lo atendían a Perón acá. Al no tener control sobre su salud ni su estado físico, la salud se deterioró en forma abrupta y se produjo el desenlace fatal. Yo vine, estuve en el relatorio, como les dije, una hora, una hora a la cuenta de Féretro, me fui a la casa de mi hijo, estuve ahí esa noche y al otro día a la primera hora, a las 7 de la mañana, salimos de vuelta para Madrid. Y ahí me quedé hasta el 23 de marzo, hasta el 21 de marzo de 1976, que decidí venirme y me vine a la Argentina a pesar de la prohibición que tenía de venir. ¿Cuál es el motivo fundamental de su presencia aquí en la Argentina? Colaborar, como le retoré a uno de sus colegas, en la solución de los problemas que afectan al país. Es una cuestión de conciencia. El país pasa por momentos difíciles, la gente ni llega y se va. Yo, en estas circunstancias, quiero volver, infundir ánimos, entusiasmo y dar con un ejemplo el sacrificio a disposición de mi papi. Habían pasado 20 años. Jorge Antonio era un empresario con mucho poder e influencia y no importaba, en definitiva, si vivía en democracia o en dictadura. Te voy a hacer una pregunta que seguramente cuando termines de ver este tramo del reportaje vas a tener una respuesta exacta, acertada. ¿Adivina quién negoció al lado de Menem los indultos para personajes como Videla y Macera? La relación con Macera la tuve después que Macera dejó de ser comandante. Cuando una vez que estuvo preso, un día visité a Videla en Magdalena y estaba Macera y ahí me lo presentaron. Ahí lo conocí a partir de ahí y mantuvimos un trato cordial durante mucho tiempo. Para ellos todo había sido perfecto. No coincidíamos, pero él tenía su posición, yo tenía la mía. Macera justificaba todo y yo no le entendía nada. Ellos lo justificaban. No se hacían cargo de nada. Para ellos no habían pasado las cosas que después se comprobaron. Era lógico. Yo lo entiendo. No lo justifico, pero lo entiendo. Tomaron el poder y ejercieron el poder. Hubo un genocidio. Teníamos información de los acontecimientos que se sucedían, pero poco se podía hacer. Ellos estaban en el quehacer. Uno puede imaginarse las conversaciones o las charlas íntimas entre Juan Domingo Perón y Jorge Antonio en el exilio, ya sea en Centroamérica o en Puerta Hierro. Imagina las caminatas en los jardines de esa residencia entre los dos amigos, confiándose mutuamente cuáles son sus deseos hacia adelante. Y en ese contexto es donde Jorge Antonio confiesa que a Juan Domingo Perón le interesaba, quería, pretendía, deseaba descansar por última vez en San Vicente. Claro que el descanso no fue con toda la paz que el propio general pensaba que iba a ocurrir luego de su muerte. Perón siempre soñó con estar en San Vicente. Es lo correcto. Es el panteón de Perón. Siempre soñaba con estar en San Vicente. No sé por qué, pero tenía una obsesión. Siempre sacaba la relación de la quinta de San Vicente y su interés en irse a vivir ahí cuando volviera a la Argentina. No soñaba ni con Olivo ni con la casa de Palermo, sino con San Vicente. Estamos terminando esta nueva edición de Documenta y como siempre sucede al final de cada programa, yo presento por lo menos desde mi posición algunas conclusiones. La primera básica en este caso es que el peronismo tiene tantas historias, tantos secretos que a medida que vas profundizando la información y te encontrás con nuevos personajes, la información te permite revelar nuevos perfiles del peronismo y de su máximo líder que fue Juan Domingo Perón. En este contexto, a mí particularmente me llama la atención, por ejemplo, que un genocida como Edgeman pudiera estar trabajando en una empresa como Mercedes Benz en la década del 40, protegido porque en definitiva era uno de los principales consejeros de Perón en esa época. Me refiero obviamente a Jorge Antonio. A continuación también uno debe sorprenderle cómo la información termina de fijar posición en un gobierno y esa posición luego se convierte en un párrafo de un libro de historia. Y recordá lo que contó Jorge Antonio respecto a Evita y su relación con los militares. Y para ir más cerca de nuestra época creo que vale la pena rescatar lo que dice Jorge Antonio sobre López Rega e Isabelita, planteando de nuevo una pregunta que nadie se atreve a responder en definitiva. ¿Cómo puede ser que López Rega haya sido ministro de Perón e Isabelita vicepresidente de la nación? Y esto tiene que ver también López Rega y su función al lado del general. Fíjate qué situación tan peculiar. López Rega e Isabelita no sólo querían hacer negocios, sino también influir al general Juan Domingo Perón, mientras que a Jorge Antonio lo único que le importaba era tener empresas, lograr beneficios económicos. ¿Y por qué entonces Jorge Antonio es raliado del entorno? Porque no puede dirimir con López Rega e Isabelita las dos funciones. Jorge Antonio quería hacer negocios y López Rega e Isabelita se querían quedar con todos, con los negocios y con la influencia política. En fin, el peronismo sigue dando personajes, sigue dando historias, tratando de, permitiéndose entender qué pasó con la historia argentina en los últimos 50, 60 años. Chao, hasta la semana que viene. Alquilaron un avión y decidió con su comitiva irse a España. También llegó Perón a Madrid en forma totalmente secreta. Tal es así que el ministro de Aeronáutica de España me llama por teléfono y me dice, Jorge Antonio, dice, usted es amigo nuestro, dice, ¿cómo nos dice que viene Perón acá arriba? Porque yo no lo sé. Dice, está llegando a Madrid y no lo podemos dejar aterrizar en Madrid porque va a ser un verdadero folclore. Dice, así que tenemos que, estamos indecisos, no sabemos si mandarlo de vuelta o dejarlo en alguna provincia. Digo, ¿cómo lo van a mandar de vuelta? Por favor, digo, eso me parece absurdo. Dice, me parece muy bien, dice, yo comparto su opinión, lo vamos a dejar en Málaga. Bueno, hicieron desviar el avión a Málaga y aterrizó en Málaga y entonces le dieron asilo, le pidió asilo, le dieron asilo en la provincia de Málaga y se fue a Torremolino. Yo lo fui a visitar al otro día que llegó y le dije, ya ves, Jorge, al final tuvimos que venir acá. En Santo Domingo las cosas están mal, puede pasar cualquier cosa, lo van a matar a Trujillo y queremos estar más o menos tranquilos. Lo que debemos haber hecho tal vez desde el primer momento. Bueno, ¿ahora qué? Hay que aguantársela, le digo, acá no es fácil y no era fácil. Tenían mucho control sobre Perón. El gobierno argentino hacía lo imposible y lo imposible para que él estuviera inquieto y molesto. Y el gobierno español también. Había mucha presión sobre mí porque creían que yo tenía más influencia de la que tenía con Perón. Pero a mí me halagaba que él estuviera en España. Por su tranquilidad, por el desarrollo de la política con Argentina, era mucho más fácil y más seria desde España que desde los países sudamericanos. 5.000 pesetas costó el terreno. Yo lamento no haber comprado el de al lado porque me ofrecían los dos lotes, pero no quería estar cerca. Vos sabés que se contaron muchas historias sobre el cadáver de Vista. Pero lo que cuenta Jorge Antonio sobre el cadáver de quien fue la principal figura femenina del peronismo, yo nunca lo escuché, de verdad nunca lo había escuchado. Un día me llama Perón a mi oficina y me dice, venga a ser seguida Jorge, si puede. Le digo, sí, cómo no. Voy y me dice, mire, acabo de tener una noticia terrible. Me trae el cadáver de Eva. Me acaba de decir el embajador argentino, que era un brigadier, la luz y me manda el cadáver de Eva. Fíjese el problema que me crean ahora. Dice, ¿qué voy a hacer yo con el cadáver de Eva de acá? Dice, presidente, recibalo y póngalo en su casa. Usted tiene una habitación arriba para dejarlo aquí. ¿Qué va a hacer? Dice, sí, no tengo más remedio. Lo vamos a hacer así. Y así fue como llegó el cadáver a... Una hora después llegaba el cadáver a Puerta de Hierro. Yo estaba ahí. Quizás tu primer recuerdo, tu primera imagen de Carlos Saúl Menem sucede en 1983 o 1984. O cuando, en definitiva, llega al poder en 1989. Lo que cuenta Jorge Antonio sobre Carlos Saúl Menem. Para que tengas una idea simple y preste más atención al reportaje... Jorge Antonio ya ubica a Menem tratando de tener una cuota de poder en 1964. En una visita que le hace al general Perón en Puerta de Hierro, en la Zafuera de Madrid. Soy hombre de mi movimiento, de mi partido, y lo que disponga estas organizaciones que hacen al justicialismo, voy a asumir esa actitud. Lo que quiero, reitero, es la felicidad del Perón y la grandeza de mi país. En Puerta de Hierro lo recibió Menem. Fue un día Menem a verme a mí. Había ido acá a Puerta de Hierro y no lo habían recibido y no lo querían recibir. Me impresionó en un hombre dinámico, con una brillante inteligencia. Sabía de todo y hablaba de todo. En el 49 fue el trato más importante porque fui a verlo con el embajador de Alemania y el presidente de la Daimler-Benz de Alemania. Para darle a conocer que estábamos instalando una fábrica de camiones en Argentina y que queríamos el apoyo de él. Por supuesto nos lo dio. Se comprometió ante el embajador y ante el presidente de la Inmler-Benz de que nos iban a apoyar con todo. Y nos apoyaron. Me dice, mire, Jorge Antonio dice, necesitamos que usted nos cumpla, que no se entusiasme con el éxito inmediato, sino que lleve a buen fin el desarrollo total de la industria. En eso estamos, presidente, tengo que decir completamente tranquilo que lo vamos a cumplir. Y lo cumplimos. Nosotros lo cumplimos. Hasta ahora está la fábrica. Vos sabés que se han contado muchas historias respecto a la relación de Perón con los nazis. Y lo importante del reportaje con Jorge Antonio es que Jorge Antonio confiesa y ratifica la relación de los nazis con Perón. Lo que vas a ver a continuación no es solamente cómo Jorge Antonio cuenta de qué manera Eichmann trabajó en Mercedes Benz. Eichmann es un probado genocida del Tercer Reich en la Segunda Guerra Mundial. Sino que el propio Jorge Antonio cuenta cómo, en una oportunidad, va a verlo a Perón para pedirle que lleguen a la Argentina 36 miembros del Tercer Reich. Y Perón le contesta que no vengan 36, que vengan 360, esto es, 10 veces más. Yo quería hacer la fábrica de camiones y por consiguiente la fábrica de autos. Quería los técnicos alemanes porque los necesitábamos. Fueron 36, era lo que me apasionaba y lo que me entusiasmaba. En la cuestión política no me metía. Tampoco se metían ellos. Esos 36 yo les puedo asegurar que trabajaron y vinieron a trabajar y se instalaron, formaron su hogar acá. Algunos trajeron a su familia, otros se casaron acá y así siguió. Por ejemplo, el caso Eichmann. Eichmann era uno de los técnicos que vino con Mercedes-Benz, uno de ellos. Y vino directamente a Mercedes-Benz y estuvo en Mercedes-Benz hasta que lo detuvieron. Y lo detuvieron ahí, en Mercedes-Benz. Se lo llevaron preso y después se lo entregaron a los judíos en un avión de aerolíneas hasta Natal. Natal y en Natal lo pasaron en un avión de AL, la empresa judía. Y de ahí se lo llevaron a Israel. Pero nunca estuvo oculto. Siempre estuvo con su nombre, incluso trabajando. La pregunta no es una espantina. ¿Estás en el corazón? ¿No te lo llevaste a Dios con la relación de millones de judíos, sí o no? ¿No te lo llevaste a Dios con la relación de los judíos? ¿No te lo llevaste a Dios con la relación de los judíos? Porque yo soy de la relación de los judíos. Algunos ex-nazis lo visitaban a Perón en Madrid. Y se quejaban de que no habían podido ser recibidos en la Argentina como ellos hubieran deseado antes de que terminara la guerra. Cada solicitud es estudiada con detenimiento y se selecciona rigurosamente. al inmigrante de esta nueva era, evitándose los efectos perniciosos del aluvión humano incontrolado que podría llegar desde la Europa deshecha. Ante todo, se tienen en cuenta las aptitudes de cada persona. Perón decía, ya ve, a mí me dicen que yo los cobijé, que yo los tuve todos en nuestro país y el que recibió más nazi fue este señor que está con ustedes y era yo el que estaba presente. Había más relación conmigo que con Perón en ese sentido. Cuando yo le hice el planteamiento de que tenía que tener 36 técnicos, nos ponían problemas en la cancillería. Entonces yo le planteé problemas directamente al presidente. Me dijo, no, pero por favor, porque entonces vamos a hablar con el morino y los vamos a arreglar en el acto. Dice, pero siquiera puedan venir 360. Me dijo, no, 36. Durante mucho tiempo se debatió acerca de quién tenía el poder en la pareja que conformaban Perón y Evita, quién llevaba las jinetas. Al principio se evalúa que por la personalidad de Evita, Evita marcaba el paso que el general Perón hacía la veña. Jorge Antonio termina de confirmar lo que en definitiva uno ya podía suponer. El que mandaba era el general, el general Perón. Y nuestro fundamento será gritar durante un minuto para que nuestro grito llegue hasta el último rincón del mundo, la vida por Perón. ¡Viva! 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 Elvita la vi en el 46 por primera vez, en el 47 la vi una vez, después en el 51 muchas veces. Había una gran influencia de Perón sobre Elvita. Mandaba Perón, mandaba y la persuadía, con buenos modales, con una persistencia rayana en lo absurdo, pero persistencia, y la dirigía. Había amor. Conozco algunos detalles entre ellos. Con su apego a ella, en algunos momentos de estar juntos, su mimosidad a Eva era muy marcada. ¿Qué ella se hacía creer? Hay aquí dos millones de almas confundidas. Es el auténtico latido del corazón de nuestra patria. El secretario general de la confederación general del trabajo, traduce la exigencia del pueblo, que reclama la presencia de Eva Perón. El impresionante enjambre humano, estalla incontenible en un estruendoso Edita, nombre tan caro al corazón de la forjadora de los derechos cívicos de la mujer. La gente de la CGT quería que le querían a ella de vicepresidenta. Ella sabía que Perón no quería que fuera vicepresidenta, porque los militares se oponían y se oponían a muerte. Y él no quería tener una contra tan marcada en una oposición que se hacía sanguinaria de parte de los militares. Entonces, él le habría persuadido de que no aceptara. Después ya vino su enfermedad y ella ya se sintió enferma y está en su renunciamiento. Compañero, quiero comunicar al pueblo argentino mi decisión irrevocable y exclusiva de renunciar al honor con que los trabajadores del pueblo de la patria quisieron honrarme en mi histórico cabildo abierto el 22 de agosto. No renuncio a la lucha, sino al trabajo. Renuncio a los honores. Evita ya murió, la libertadora acecha con los bombardeos de 1955 y finalmente la caída. Esto es lo que cuenta Jorge Antonio a continuación con un pequeño detalle de color, entre tanto oscuridad. El general tenía en la residencia presidencial, en el palacio en Suez, a un loro que le hacía compañía todas las noches. Hasta que llegó el mediodía del 16 de junio. Los transeúntes fueron sorprendidos por la presencia de aviones que según la versión oficial, volarían para rendir homenaje al libertad. El exmandatario, según trascendió después, sabía desde horas antes que aquellos aviones no iban a volar para rendir homenaje, sino para bombardear la casa de gobierno de no presentar él en el término pijado su renuncia. Lo viví vivamente. Porque yo estaba con el ministro Nicolini, que era el ministro de comunicaciones, en el ministerio de comunicaciones, en el cuarto piso. Yo vi, él me había llamado por teléfono, me había invitado a tomar un café juntos. Entonces éramos muy amigos. Yo fui a verlo y me dice, Jorge, dice, viste una cosa rarísima. Ahora cuando venía para acá, en la Escuela Mecánica del Ejército, vi muchísimo movimiento de tropas. Dice, eso no me gusta nada. Era un día gris. Había... Hola, ¿cómo están? Otra edición de Documenta. Hoy tenemos un programa especial, un programa exclusivo, porque se basa en un reportaje que hicimos al empresario Jorge Antonio. Un personaje de la vida política argentina que habitualmente no habla, y menos para contar secretos de quién fue su referente político, su amigo personal. Me estoy refiriendo a Juan Domingo Perón. A partir de este reportaje vas a conocer detalles de la vida de Perón que muy poca gente conocía, entre ellos Jorge Antonio. De qué manera Perón accedió al poder, conoció a Evita, se relacionó con los genocidas nazis en la Argentina, cómo debió entregar el poder en 1955 y partir al exilio. En fin, una vida que marcó la historia para siempre y que a partir de este reportaje de Jorge Antonio podemos conocer por fin detalladamente. En este contexto, Jorge Antonio entonces decide revelar sus últimos secretos, partiendo de la base de que no tiene nada que perder, porque en definitiva de aquellas personas que va a contar lo que todavía nadie conoce, muy pocas están vivas, por ejemplo, Isabelita en Madrid. Entonces vas a encontrarte con un personaje que en su época fue considerado un mito porque estaba al lado de Perón. Es decir, el empresario poderoso, con dinero, que escuchaba al general en su momento de exilio, que lo aconsejaba cómo regresar al poder. Ese es el valor del testimonio que vamos a ver a continuación. Un personaje histórico que decide abrir su información, poner en el aire sus reflexiones y contar detalles de personajes que nos cambiaron la vida. Entonces, a continuación, primer bloque documental exclusivo, Jorge Antonio, el consejero de Perón. Los enemigos de Perón creían que yo tenía más influencia sobre Perón de la que tenía. Y ellos siempre imaginaron una fortuna inmensa al servicio de esos intereses de Perón. El servicio estaba a disposición de Perón. No había tal fortuna inmensa. Pero sí había voluntad y había imaginación para realizar los hechos que Perón necesitaba. Y eso, a los enemigos de Perón les aterraba. Y quedaron un mito conmigo. Hay un tema básico que hay que plantear o deberíamos plantear desde el principio. Jorge Antonio era un empresario. Y como todo empresario en la historia argentina, lo que buscaba era acercarse al poder para simplemente hacer negocios. Lo que te vas a encontrar a continuación es que Jorge Antonio reconoce que el primer acceso, la primera llegada a Perón se da en 1943, cuando Perón era un coronel de ascenso que se distinguía del resto de los cuadros del ejército por su inteligencia o por el conocimiento que tenía de lo que sucedía en la Argentina y en el mundo. Pero si lo escuchás con atención a Jorge Antonio a continuación, cuando cuenta cómo se va relacionando con Perón, te va a caer la información de que su principal llegada a Perón se produce a partir de 1946. ¿Y por qué a partir de 1946? Porque Perón ya está en el poder entonces. Lo que buscaba Jorge Antonio era hacer negocios con el poder. Perón está en el poder, Jorge Antonio hace negocios. Al final vas a encontrarte que el propio Jorge Antonio dice que en 1949 tiene una relación absolutamente profunda con Perón, porque en ese momento empieza a llegar a la argentina Mercedes Benz. ¿Qué lo hace en el primer gobierno de Perón? Lo conocí en 1943. Después lo empecé a tratar en el 46. Un coronel amigo me invitó a una reunión en su casa y estaba Perón y ahí lo conocí a Perón. Niebla y estaba llovinando. En eso que estábamos en el balcón, mirando eso aparecieron los aviones frente a la casa de gobierno y cayeron las primeras bombas. Y cayó una bomba sobre un ómnibus. El ómnibus voló por los aires, lo vimos íntegramente. Y después el desquizo, él dice, vamos no ahora porque seguramente la próxima bomba va a caer acá en el ministerio. Bajamos, yo me fui inconscientemente, me fui a esa casa de gobierno, me fui caminando para ver lo que estaba pasando. Perón tenía un loro. Muy gracioso el loro. Se lo habían educado de forma espectacular. Tanto lo habían educado que el loro ya pensaba y actuaba. En la residencia de acá cayeron tres bombas. Y cuando cae la primera, tiembla toda la casa porque cayó muy cerca del centro de la casa. Y el loro dice, que la pipeta, ¿qué pasó? Y la radio del Estado anuncia la renuncia del presidente. La noticia invade las calles de la ciudad. En incontenible alud, la emoción ciudadana sale a la calle, alargando bajo la lluvia la alegría del flamear de los pañuelos. Bueno, se expropiaron todo. A mí fui el primero. Me sacaron hasta la ropa que tenía en mi casa. Los bienes todos. Las empresas. Y a Perón todo lo que tenía, su sueldo incluso. Y su quinta de San Vicente, que no tenía mucho más. A él le devolvieron todo cuando volvió. Jorge Antonio cuenta dos o tres hechos muy importantes de Perón en el exilio. Lo primero que cuenta es que en dos oportunidades la libertadora quiso asesinar a Perón. Una en Paraguay y otra en Venezuela. Si me preguntas a mí, yo la historia de Paraguay no la conocía. Pero después lo que cuenta Jorge Antonio respecto a Perón y el exilio tiene que ver con España. Uno pensaba, suponía que Perón llega a Madrid con el consentimiento del dictador Franco. Franco era un dictador sangriento en España en esa época y tenía todo bajo control. Y sin embargo, Perón lo salta a Franco y entra por izquierda a Madrid. Franco se entera después. La verdad que una de las piezas históricas más interesantes es lo que cuenta Jorge Antonio en el reportaje. Se había hecho muy tirante la situación en Sudamérica. Primero en Paraguay, la vida se le había hecho imposible a Stroenner porque... Primero habían intentado matar a Perón en Paraguay. Segundo, las relaciones de la Argentina con Paraguay eran terriblemente tirantes. Perón advirtió eso y le propuso a Stroenner que se iba a ir. Después primero fue a Panamá. Estuvo muy poco tiempo en Panamá. Después se fue a Nicaragua. En Nicaragua, cuando las cosas se pusieron muy mal en Nicaragua, se fue a Venezuela. El gobierno de la Argentina hizo todo lo posible y lo imposible porque a Perón no se le permitiera vivir en América. Tan es así que hay un atentado en Venezuela que lo dirige un coronel que era el agregado militar que fue descubierto. Cuando le ponen una bomba en el coche a la hora justa que salía y salía todos los días a la misma hora, él y su secretario Pablo Vicente, por una comunicación desde Estados Unidos de un periodista a Perón, se dilata la salida a media hora. Y en ese lapso de tiempo explota la bomba y explotó el auto, por supuesto. De ahí, de Venezuela, cuando cae Pérez Jiménez, Trujillo lo invitó a Perón que se fue a Santo Domingo. Era embajador de España en Santo Domingo, Sánchez Bella. Entonces un día Perón le dice que quería irse a España y le dice yo ya le doy la visa. Y le dio la visa en ese momento. Le pidió el pasaporte y le dio la visa. Perón decidió...